Sergio, mientras tanto estamos con el minuto a minuto con los Estados Unidos. Lo venimos siguiendo desde ayer con esa toma tan atípica o infrecuente o inédita, podríamos decir, ¿no? Con lo que fue esa escena, se escuchó mucho la palabra latinoamericanización de una imagen norteamericana que a nadie se le hubiera ocurrido más que en una película. Fue grotesco, ¿no? Algo que no tiene precedentes y que pone manifiesto una degradación político-institucional muy significativa. Este es el resultado, creo yo, de cuatro años de desafiar un orden establecido que, por supuesto, tenía cosas malas o muy malas, regulares, algunas buenas, como cualquier sistema político, que tal vez necesitaba alguna transformación, pero claramente lo que hizo el presidente Trump todo este tiempo fue erosionar las instituciones de la democracia. Si nosotros lo tuviéramos que ver desde acá, la palabra instituciones, que acabas de decir. Si lo tuviéramos que ver de acá, donde nuestras instituciones están permanentemente en jaque por la política argentina, ¿respondieron las instituciones norteamericanas, más allá de lo que se vio por tele? Yo creo que ayer fue un test ácido, ¿no? Y reaccionó el vicepresidente, reaccionó el líder del Senado, Mitch McConnell, y me parece que figuras muy importantes de la propia administración Trump han puesto una especie de límite, a punto tal que en las últimas horas el presidente reaccionó, creo yo, bastante razonablemente, condenando lo que ocurrió ayer en el Capitolio. Dicho esto, acá hay un procedimiento que se llama impeachment, que ya ocurrió hace algunos meses, que puede volver a pasar, la Cámara de Representantes puede volver a votar. ¿La enmienda 25, así es? No, primero un juicio político si no se aplica la enmienda 25. La enmienda 25 obliga a los funcionarios que trabajan con el presidente a denunciar en caso de que no esté en condiciones de seguir al frente del Poder Ejecutivo. Eso, por supuesto, es un juicio de valor que tiene que ser demostrado en el Congreso. El presidente Alberto Fernández inmediatamente sacó un tuit, bueno, hubo muchos políticos de la Argentina donde apoyaron las instituciones en Estados Unidos. Es curioso porque no sé, tomas del Congreso que han ocurrido en tantos lugares de Latinoamérica no fueron condenadas desde acá. No, no solo no fueron condenadas, sino como decía Sergio, la Argentina asistió a la toma del poder de Maduro en la Asamblea Nacional. Hoy hubo un hecho inédito donde la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, de Maduro, dijo que están evaluando sacarle la nacionalidad a aquellos venezolanos que se fueron del país y que se prueba que no son chavistas. Los antecedentes de esto, te quiero decir, lo dije yo, son Nuremberg 1935 por cuestiones ideológicas. Los nazis en Alemania, a los que no adherían a su... Bueno, a los judíos, les sacaban la nacionalidad. O sea, nosotros asistimos en Venezuela con nuestro representante a la toma de una asamblea que el mundo occidental le da la espalda, en las cuales le quieren retirar la ciudadanía a los ciudadanos que no están de acuerdo con el chavismo. Esa es puntual de Venezuela, pero volviendo al tema de Estados Unidos, hay un poco una doble vara. Yo recuerdo cuando Trump llega al poder. Díganme si no, el kirchnerismo tenía cierta simpatía por el nacionalismo proteccionista de Trump. Bueno, tenés... Sí o no, la fake news, culpar a los medios. Había una simpatía que de golpe no está más. Moreno, Moreno, Guillermo Moreno dijo que Trump era peronista y kirchnerista. Mirá, yo no creo en los absolutismos. Y en las cuestiones de las instituciones no me gustan las camisetas. Está todo bien lo que hace alguien o está todo mal lo que hace alguien. Para eso está la democracia, para eso están las instituciones, para eso están los tres poderes. Uno controla al otro. Y yo coincido con Sergio, ojo, con estos populistas de turno. También se ven acá, también se ven acá, algunos estertores o arrebatos de gente que dice voy a venir a cambiar todo. Y hacen tanto desastre que al establishment que había generado que vengan, le terminan dando poder. Hoy tenés en Estados Unidos, lo hablábamos fuera de cámara, a los demócratas. La gente cree que los demócratas son los de izquierda, los revolucionarios, los demócratas en la guerra de secesión, son los que tenían la esclavitud. Fueron los republicanos los que lograron abolir la esclavitud. O sea, han dado vuelta a las cosas. Entonces digo, ojo con este tema. ¿Las instituciones son imperfectas? Sí. ¿La democracia es imperfecta? Sí. Ahora, es el último bastión de las instituciones, de la civilización, para cuidarnos de la ley del más fuerte. Sergio, ¿Trump puede volver a ser presidente? Bueno, depende. ¿No? Depende si justamente avanza este pedido de juicio político. Si él es destituido por la enmienda 25, es probable que no pueda volver a ejercer la presidencia. Y también ten en cuenta que se avecina una cantidad muy significativa de juicios. Incluso antes de los acontecimientos de ayer. Juicios que venían incluso acumulándose antes de que llegara a presidencia. ¿Juicios de quién? ¿Por qué? Por cuestiones tributarias, por cuestiones de fraude. ¿Al Estado decís? No solamente, también cosas privadas. Él tiene una deuda de casi 400 millones de dólares que vence en los próximos 12 meses. Hay situaciones bastante significativas para ser investigadas, incluyendo... Él tenía un hotel en la ciudad de Washington, donde todas las delegaciones extranjeras, cuando venían a visitar al presidente norteamericano, se hospedaban ahí. Bueno, obviamente eso es ilegal. Esperá, Fede, que... Que salga del poder, a ver qué pasa. Bueno, y el argumento del offer lo va a hacer Trump, no tengo ninguna duda. Igual yo me quedo pensando en que hubo millones de personas que lo votaron, que son muchos millones de personas. Por supuesto. Puede haber extremistas y puede haber moderados, a los que seguramente perdió en las últimas 48 horas. Pero quedan muchos millones. Y tiene una base popular significativa. Pensemos que el trampismo es más importante que Trump. Así como yo creo que el peronismo fue más importante que Perón, o estos fenómenos como los que uno ve en Perú con Fujimori o Le Pen, en Francia pone manifiesto un estado de malestar previo, y situaciones que se fueron acumulando, y tal vez no éramos conscientes cuando justamente todas estas cosas iban generando este caldo de cultivo, que había problemas serios para solucionar. Evidentemente la élite más sofisticada de los Estados Unidos fracasó en incorporar a un montón de gente que había quedado al margen del consumo, o había perdido peso relativo en el contexto de la desindustrialización, el avance de las nuevas tecnologías. Eso es cierto. Cuando vos ves que en el voto más demócrata histórico, en Wisconsin, Ohio, estados tradicionalmente con una fuerte base sindical, giran y votan a Trump, bueno, ahí claramente pasó algo que la élite tal vez no advertía. Hablaste, vos ayer hablabas de, es un voltear la página lo que pasó estos días.